Hostia, que guapo, ¿no? ¿Te mola o qué? Pues sí, mola un montón Este me lo regalaron las chicas Que estuvieron un fin de semana en París Y se acordaron de mí Como te quieren Hombre, como lo sabes ¿Y tú qué? ¿Te has decidido o qué? Pues sí, ya estoy listo Este mola ¿Y ahora qué? Pues ahora Vamos a buscar una nevera Llegó la hora Empieza la batalla Conquista a tu princesa Muy buenas, guerreros Muy buenas, princesas Hoy tengo aquí a mi amigo Frodo Que ha venido de la Tierra Media Después de dejar el anillo en el monte del destino Ha venido a participar con nosotros en una receta Así que vamos a ver qué nos tiene preparados A por ello Ingredientes Tomates Pimiento Pimiento Cebolla Un ajo Aceite Vinagre Sal Y como no Sandía Empezaremos este gazpacho Cortando un pimiento en trocitos pequeños Y pelando un ajo Al ajo acordaros de quitarle el germen El germen es esto que hay aquí en el centro Que es indigesto Y hace que en muchas ocasiones se nos repita el gazpacho Lo quitamos y eliminamos el problema Ahora cortaremos un cuarto de cebolla a trocitos Y la meteremos en el bol junto con el resto de los ingredientes Lidia Maika María José Sonia Noe Y mi pelirroja A vosotras Merci Pour le tablier Ahora necesitamos medio kilo de sandía y medio kilo de tomates Mientras Frodo va cortando la sandía yo iré pelando los tomates Una vez pesada la sandía La cortamos en trocitos Y le añadimos al resto de los ingredientes Mientras Frodo está cortando la sandía Aprovecho para deciros que las sandías son ricas en licópeno Que es el colorante que tiñe esta fruta de color rojo o rosado Al igual que los tomates El licópeno en nuestro organismo se convierte en uno de los mejores antioxidantes Y puede ayudar a prevenir muchas enfermedades y alargar nuestra vida Ahora pesamos los tomates y cuando tengamos el medio kilo Lo añadimos al resto de los ingredientes Ahora le damos caña a la tourmix Y añadimos 4 cucharadas soperas de aceite 2 cucharadas soperas de vinagre Y un pellizco de sal O dos pellizcos Mirad que arte que tiene el pequeño Hobbit Ahora solo queda servirlo en dos copas Con cuidado de no mancharla Y darle ese toquecito pro con dos triangulitos de sandía Y ya tenemos este riquísimo gazpacho de sandía A tu salud A la tuya guerrero ¡Muchísimo eh! Fresco, fresco eh A que se sale de un adelantado puesto El adelantado ya es lo más Y vosotros ya sabéis Si os ha gustado, dedito para arriba Y el que no se ha suscrito, ¿a qué espera? Hoy os vamos a dar un par de consejos El primero, sonreír siempre Y nunca dejéis de soñar ¡Abrazos guerreros! ¡Besos princesas!